Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del vídeo ¿Arabes? Ah vale, lo acabo de leer, pues ni puta idea ¿Habdula es el nieto de Hasbul o qué? El padre, más bien dicho ¿Eh? Pero seguro que era ese Siendo un punto ahí en fotos negras hay muchos Diga mi amigo que es malísimo Pero por qué, pobrecito No quiero Mauro Qué créditos del Rocket Pass, no tengo push Está ahí, he's ok Fui guambo En este momento Espérate que me lo cargo Vamos a ir a todos a matar Lo he pegado Cuidado a él, no? Pero le he pegado Me pica A Chris Haz un top 3 canciones que te gusten Uff, yo voy cambiando mucho Voy a, voy Buena, Thor Qué bien No recuerdo Eso sí Bueno, no tengo gusto Estoy izquierdo Pero es porque no habla, no sé, está chido Está bueno, apareces aquí, tú No te va nadie, eh Bueno, he hecho un wave dash Oh Soy una mierda, tío Por querer hacer un psycho, pido perdón Tenía que intentarlo Psycho Un saludo, Patricio Ha estado buena la intención, bro, tranquilo Oye, también te digo de dado Cómo no se ha movido, tío Chau, Santiago He hecho el follow fast Oh Ah, curiosidad Seguro Ah, está ahí ¿Tiene torre? Ha sido Ñaico totalmente Ha sido Ñaico totalmente Ah Ah Te va a encontrar Otra de cara, tío No No ¿A mí? Voy a backboard ¿Voy yo? Perdón No se ha火 Solo algo así Si te gusta Por qué Hoy ya voy a Los Está duro ese, tío, ¿eh? ¡Madre! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que rebaladas se han pegado, ¿no? Había una peda de pátano, ¿eh? ¡Rebalón, eh! ¡Vaya rebalada, tú! ¡Mira! ¡Pah! 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 ¡Y que si te la salvo, bro! ¡Ha fregado el suelo, eh! ¡Dos por culo, que sabes que te haces fuego fast tú también! ¡Ha picado, eh! ¡Ya o sea, no llego, eh! Esto es jodiendo que se hayan estirado los dos. Porque estoy solo y no te gusta. ¡Si ha dado es, VikoTribu es el mejor mod! ¿Por qué se me ha bajado tu dumen? Claro que he estado luego de Carmine Corp. Yo he estado en Carmine Corp. Ahí luego de cada club del que he estado. ¿Has estado en Energy, bro? No, por eso no estás luego. Tirar... ¡Machetefek! ¿Lo voy a hacer directo o nuevo, creo? I'm in the left. Dale, bro. Ten y quita, eh. Me van a hacer Pajan más modos sobre todo el mundo, eh. Venga, bro. Te veo. Te está siguiendo Abdur el culito. ¿Eh, tío, nene? ¿Eh? Vaya puto pase te acabo de meter. Que buena, bro. ¿Qué equipos has jugado? A ver, pues he jugado en Carmine Corp, en Guild, en Williams, en Resolve ahora, en Giants, en Español y luego hay más amateurs. No hay multis, bitters. La pupuela. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh, menos mal, bro. Sí. Sí, Torres. Sí, Torres. ¡Funcionó! ¿Ha funcionó el toquecito, eh, de mierda? Ahora es que sí. Y el mío también, porque ha sido una puta mierda. Si te apago, eh, Jim. Me he esquivado, hijo de puta. Tiene boost, nene. Es primero, eh. Sí. Tengo pads, bro. Bueno, he hecho un S que ni he movido el balón. ¡No he llegado a peinarla, tío! Bueno, lo he forzado. Lo he asustado. ¿Has visto? De nada, nene. ¿Cómo estoy tirando, eh? El pase es medio god, eh, si me preguntan. Sí. Ese, ¿ves? Ando fino con esos tiros, bro. Hace un buen tiro, la verdad. Sí, Dani. Qué bien, va. No, ese de tango. Que me canse. Voy a probar ahí. Me gusta el flooring, eh. ¡Hostia, qué torta! Yo no te gusta, eh. Tranqui. ¿Torres? Sí. Opa, sombrerito. ¡Hala, hala! Sombrerito y nos vamos. Pero lo hubieras visto desde mi pantalla. Ha sido un sombrerito bueno, eh. Te ha gustado, eh. Pa' ti. Arramtum. Vamos a ganar. A la noche. A la noche, güey. Pues sí. Sí. Sí, el parca, güey, bruce. Ahora está el doble. Ahí está el closet, se me hace. ¿Veas? Sí, según yo. Ah, no. Está en mi cartera. Eh... No sé. Voy. Demitra va marcando ADN, ¿te parece bien? A ver, depende. Es que... Como se me ha movido el coche, si iba a hacer un... Spitfire y me meted un salto para el lado, hubiera sido mejor. Por eso me ha apartado. Vamos, graal. Te he vuelto, bros. Te hemos escuchado, eh. Sí, sí, sí. Bueno, que no pasa nada, eh. Solo... Sabes, te doy el dato. Gracias, bro. Abdullah se cree más rápido que yo, bro. Wtf. Y me mata. El putísimo karma, Abdullah de mierda. Y la Abdullah te ha matado, eh. Sí, sí, sí. Se ha picado. Es que siempre te quedas quieto, ¿sabes que está ahí? No, 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 no. Yo ahora me he quedado quieto. Me hace yo como un chuto... No digo la palabra porque me pueden banear. No me pueden banear a mí. Respeta, eh. No, a mí me banean. A ti no. Eres malo, Abdullah. Me ha pegado. Dame te, nene. Buen fake, bro. Lo he fakeado, eh. Golazo. Oh. Yo busco como tal. Lo que voy siendo bus... No tengo. Te la dejo, bro. ¿Ves? Como te la paso. Espera, le corto. No se lo espera. Me ha querido bumpear, eh. La verdad es que me va fatal. Ah, sí lo he visto. El vuelo arcoiris. Estoy en backdoor. La de arroz. La de arroz. Eres malo, Abdullah. No puedes conmigo, bro. Sí. Pueño, vaya tanque. No tiene bus, ¿no? No. Hostia, eso es jodiendo. Es el momento en el que el torre se lo revienta, bueno. La pongo derecha para el torre, es para que se me quite. Han hecho lo mismo. He estado listo, tranquilo. Está ahí, fuera. Me voy a agañar, después de este tengo que ir a mear urgentemente. Vale, bro. ¿Enfrente? ¿La devuelvo? ¡Hostias! He matado, he matado al de medio. No, me ha caído en la cara el balón, eh. No sé si lo he necesitado. La verdad es que sí, no te voy a agañar. Me hubieras dicho, bro. Ya estabas ahí, no te hubieran movido. Déjala, déjala. ¡Toma! Se había disparado. En vez de hacer pincha se había pinchado, eh. ¡Hostias! ¿Otra? El Abdullah lo traigo de hijo, eh. ¿Todo bien? El Abdullah, eh. Lo que viene siendo burr no tengo, ¿vale? Cuidado, Héctor. Por favor. Eso es. Me cago en la puta. He puesto en todo mi cuerpo para pararme eso. Ese no llegó. ¡Fuck! ¡Oh! ¡Qué malo es, Abdullah! Lo pongo nervioso, te lo he dicho, bro. Eso de irte por bus ha estado feo, eh. No, no, no. Está bien. Mira. Me estás pidiendo Abdullah, bro. Yo no puedo más, eh. Soy un puto tanque. Eres un puto tanque, bro. No llego, eh. No llego. Aviso. Aviso para navegantes. Puedo ir. Nene. Te lo han cargado. No, no, no. Estoy bien. ¿Puedo matarle? Se tira. ¿Pueda, Nene? Sí. ¿Otra? Cuidado. ¿Ha estado ahí el 2D? Sí, a ver. Iba a hacer un flip reset double, pero no tenía buf. Entra de todo si quieres, Nene. Un pie. ¿La torres? La torres, eh. ¿La tocó? Vale. Está hisopado. ¡Ah! ¡Déjala! ¿En medio? Me voy, me voy. ¡Hostia! Me giro. No te vayas, bro. El golazo. Yo bajo. Ni el reset tenía. Me han robado. No. Menos mal. Qué buena. Te quedas dudado, eh. ¡Hostia! Ayúdalao. Y mira que vendría para abajo. ¿Va a ganar otra? Ah, no veo mufa, eh. Por favor. ¿Tragedia? Menos mal. Faking. ¡Bien! Otra victoria. Bien jugado, chavales. A la derecha, bro. Finiquita. Finiquita, asusté. No come, Erick. Hijo, come. Te la paso. Finiquita, bro. Fuimos. Salsa. Puedo ir, eh. Creo que metí a gol, pero... Esto no me sirve. Cállate. Cállate, mierda, eh. Cállate. Perdón, perdón. Me he pasado. Te ha pasado, eh. Te ha pasado. Te ha pasado. Tengo sentimientos, nene. Perdón, bro. Perdón, perdón. Puedo ir a la derecha. Dale. Buena suerte, bro. No tengo a nadie, eh. Te sigo sin ir nadie. Está esperando en portería. Yo bus no tengo, eh. Bueno, ahora sí, ahora sí. Está fuerte, está fuerte. Te iba a dar un besito, la verdad. Me lo pensé. Me lo pensé. Cochín. Yo iba a saltar. Yo iba a dar y me dunkea, tú. Let's go. Te puedo entrar, yo. En backboard. Bueno, la de forzar arriba no me da sed, chicos. No, ni ninguno de los dos se la supo, eh. Perdón. Espera en el seedín, nene. ¿Tú confías en mí? Dale, dale, dale. Sí, sí. Yo siempre confío al ti, bro. Si lo matabas eran cositas, la verdad. Toma. Venga. Me está mumpeando. ¡Hostias! Pero escúchame, ¿cómo puede ser que me vaya a matar y me empujada a mí? Bienvenido a mi vida, bro No, no, eso no funciona así En tu vida A ti te matan siempre porque te quedan quieto Cállate No, no, esos son factos Subnormal Oye, oye, oye Hostias, vaya bote Bueno, mal que soy bueno ¿La puedes dejar, bro? No, pa'l torre, bro Deja de jugar a él Te la has quitado el balón, tío Y no me dejas jugar Cállate Me roban el bus, tío No le ha dado Uy, me aparece el bus Ese tío Ese no te va a aparecer, eh Me apareció a mí Y no tomo al de esquina Se murió No llego, eh ¿Por qué no muere este, tío? Oye Oye Me cago en la puta Madre mía, tú ¿Sería? ¿Qué tiro, bro? Ay, al larguero, tío Ha espado Juanfran Yo sigue Lo he bompeado Me da fatal, tú Madre, me voy pa'rriba, tú Esto es mío, primo Gracias, bro Toma Era pa' parármela, bro Claro Y lo mato, tú Yo bus no tengo, eh Bájate Hubiera tenido bus Pero he llegado ahí Pues no sabráis Yo en portada no estoy Estas 400 personas Que hay en el chat Si hay 400 personas Son reales Vamos Porque en portada no estoy No sé ¿Eres un pornstar, bro? ¿A que sí? Sí, sí Vaya, me ha dando un pego Toma Que se tirase No me lo esperaba, de verdad La he trolleado, bro Estamos de puta madre ¿Era? ¿Qué has leído, tú? ¿What? Espérate que me están bompeando Yo no tengo boost Volas Pa' adentro Joder, qué bueno soy, de verdad Vaya corte pegado con 12 de boost Qué bien, bro Eres buenísimo Gracias, gracias ¿Ves? Que te cuesta decirme cosas bonitas Andereck No sé ni qué es eso, Félix No, no Esa rima ya me lo han hecho, eh, Carlos Me han comido dos veces Estás ahí, ¿no? Algo así A ver, boost no tengo, eh Como este paddy con esto We're gonna cook Queda, queda Espérate, ¿qué hubo? Ya aquí estoy Ultrasol no Gano Por otro Olas Buen pase Eh, Gidio Pero bien Están en cama, lo tuvimos todo Sí Victoria La persona más famosa que conoces A ver, conocer de que hayas dado y me siga De Geta 7, 7, 7 Bueno Conozco a gente bastante famosa Otra cosa es que seamos amigos Otra cosa es que conozca y me llevo bien A Noni Noni también es muy famoso Y es un crack Conozco desde literalmente que se creó el canal OutConsumer Que fue mi jefe Mucha gente de Giants ¿Y por qué no hablan? Pues porque yo no voy a ir a hablar a Vegetta, tío O sea, es que ¿Qué hago yo? Yendo a hablar a Vegetta O sea, jugué una vez con él Me siguió o tal No sé qué Fue súper majo Súper majo Yo qué voy a Es que estoy yendo a nadie ¿Qué coño voy a ir a hablar yo a Vegetta, tío? Que voy a modestarle Si alguna vez él quiere volver a jugar Conmigo Vamos Ojalá Pero no voy a ser yo Es que me parece interesado No sé Esa sensación tengo yo Ojalá Poder a jugar con él Que yo no le voy a hablar nunca Para Eh, te juego en unas partidas No No hay confianza No hay plan, ¿sabes? Por ejemplo, con Noni Sí que podría, por ejemplo Que no me has confianza Lo conozco desde hace Hace cuántos años ya Noni está en sus cosas Y una mía No hay torres Si se escucha Lo que pasa es que no están hablando Estamos jugando muy chido hoy No siempre estamos modo Modo vídeo, ¿sabes? Modo Hay días que me apetece jugar chill A ver, nene, di hola Por favor Perfecto, muchas gracias, nene Me cago en tu puta madre Hola, bro Oye, oye, oye Perdón, perdón Y luego está torres Que está más chida aún que nene Torres, ¿puedes emitir algún sonido a menos? Para que sepa que estás vivo Sí Ahí está, ¿todes? Ahí está Ahí está No, no tengo, venja Saludos Estamos en modo chill, tío En modo intentando subir algo de puntos Que ya toca Que tampoco es que hayamos subido mucho, ¿no? Pero algo, eso Realmente digo Porque las que hemos ganado Nos han dado menos cuatro Tengo para salir el diamante Mecánicas básicas Aprendería un poquito A rotaciones El fix ¿Llegas, nene? Más que un nene, ¿no? Mira, madre Dios Ay, nenito Venga, bro Oh, open, ¿llegas? Sí Ha llegado, eh, el cerdo Cerdo guarro Va a tocar otra vez No te va nadie, nene No te va, no te va ¿Estás ahí, Torres, no? No sé si te he hecho fake Pero es que he caído ahí, bro A ver, esos que estáis en platino, chavales Bueno, incluso un diamante, pero Estáis en platino Mecánicas básicas Y jugad O sea, vais a subir O sea Mecánicas básicas me refiero Half-Chip y Wave Dash Ya subo con eso Si los domináis Vais a subir Que prácticamente darme al balón Y ya está No fallar Eso se consigue practicando Si tienes plata, pues aún más O sea, simplemente juega Y vas a subir Disfruta del juego No te pongas a aprender Es un rango bajo Estás jugando Y vas a subir Ahora te dejo, socio Que el mensaje es muy largo Y no me da tiempo a hacerlo Izquierda, nene Toma, toma Hola Que hijo de puta Como no te he dado No te gusta Grande, Rodri Muchas gracias por los 100 beats Guapo Grande, dos uruguayos Yo me encanta Uruguay Sobre todo por Stuani Sí Ya cállate Voy a meter esto, ¿vale? Casi, bro Te ha faltado skill Eso es open, creo, eh Por si te apetece meterla Vaya Era bonito, eh A ver, hubiera sido muy bonito, eh Pero no ha entrado Ay, no va a gol Qué pena Gracias, bro Otra victoria Sí No va a gol No va a gol No va a gol